Entendemos que esta decisión mensual nos permite ir siendo prudentes, pero a la vez tratando de no trasladar todo el impacto lo más posible, porque si no, ¿qué tenemos que haber hecho? Fijar un precio fijo a principio de año mucho más alto para estar cubierto de los riesgos que podían venir y eventualmente si había una disparada darle un aumento, que era lo que se hacía antes. Y el precio siempre estaba por encima de la pérdida de importación, o sea que el público tenía seguridad pero pagaba más caro. En este contexto estamos haciendo lo contrario, estamos tratando de ir llevándole a poco por abajo de la pérdida de importación y de hecho no es lo que ha pasado en otros países, que han acompañado, por eso el precio de importación sube, han acompañado automáticamente la suba del petróleo. Ahora nosotros lo vemos mes a mes, este mes por ejemplo el gasoil en vez de subir los 10 pesos lo subimos 3 aproximadamente, números redondos, eso da pérdidas de ingresos del orden de decenas de millones de dólares, se va sumando, se va viendo la caja de ANCAP, se va viendo los resultados finales, al final de todo este año no va a ser un buen año para ANCAP, inevitablemente porque no estamos recuperando todos los costos, pero bueno, lo vamos llevando, ANCAP de repente toma un poco más de deuda y esa decisión es la que se toma todos los meses.